Hola, soy Chuca Larcón Argentino, uno de los luchadores superestrellas de la lucha. Muy bien, ¿qué fue lo que te decidió empezar en la Federación Argentina de Lucha? Bueno, viendo algunos videos en YouTube vi la oportunidad de unirme y de cumplir uno de mis sueños que era luchar. Y de a poco fui cumpliendo algunas metas que era debutar, luchar después con gente internacional. Y ahora lo que busco día a día es que la gente de afuera se pueda inspirar en mí y que vengan a entrenar acá, a cumplir su propio sueño. Antes de ser luchador, ¿tenías alguien que te inspire? Como dije, obviamente que tengo luchadores referentes como John Michael, Rey Mysterio, Randy Savage. Hay millones en los que puedo fijarme en cosas, esos tres capas son los más importantes. Pero como dije, lo que me inspiró fue cumplir mi sueño y a partir de ahí, cuando fui creciendo en esto, quiero que la gente me vea como un reflejo de que puede cumplir su propio sueño acá. ¿Qué inspiró el camino este que estás recorriendo, el eslogan que estás escribiendo últimamente? ¿No están haciendo sobre eso? Surgió a fines del último evento del año pasado de aniversario, porque soy consciente, como empezó todo esto, que no soy el héroe que quieren, porque sé que muchas veces salgo y no soy el más querido, ni siquiera, aunque sea el bueno de los dos, termino no siendo el más querido a veces. A veces pasa y hay que llevarlo y saber llevar eso. Pero entiendo que igualmente acá en el vestuario, en el ring o afuera, muchas veces tengo las cosas en contra, pero voy adelante y eso inspira. Entonces ahí salió, soy el héroe que necesitan. Hasta ahora, ¿cuál fue tu mejor lucha en la DGL? Hay dos que pelean en par a par. Mi debut contra Jorge Lucero, porque era un marco de 700, 800 personas que había, la piel de gallina full, salir ahí, ver cómo Jorge puso todo el mundo en su contra y yo salí siendo bastante más chiquito que él, falto de gimnasio, falto de habilidades y de tiempo de entrenar todavía. Y debutar en el evento estelar de un terrible evento, eso, lo pienso y todavía se me pone un poco la piel de gallina de ese día. Y mi lucha que más disfruté, que nos matamos, fue en el último Espíritu Guerrero contra Cassidy. Una lucha muy de estilo japonés, nos dimos con todo y terminó ganando el señor. ¿Cuál fue el rival que te pegó más fuerte? Bueno, las patadas de Cassidy son duras. Nathanael es muy intenso, estar en el ring con él es complicado de mantener su nivel, pero creo que el que me pegó fuerte y si me llegaba a pegar realmente fuerte porque él quiso dar un show y yo lo veo y me doy cuenta, fue Mirko. Mirko me destrozó. ¿Qué recordás de la lucha contra el otro mexicano? ¿Qué era vos y un mexicano contra Jorge y otro mexicano? Primero sentirme un poco desbordado por la situación, gente de mucha experiencia al lado mío y mis ganas eran de avasallar a Jorge y pasarlo por encima porque era el campeón en ese momento, era contra quien había debutado, quería la revancha, quería el foco de atención en mí y fue una batalla, fue durísimo, me comí bifes, me comí machetazo en el pecho, fácil 30, la bala de cañón en la cabeza que me dejó una especie de contusión bastante importante y tuve que seguir. Recuerdo dolor, sentirme abrumado, pero no caer en la presión, sino seguir y seguir y seguir dándole. ¿Qué sentiste cuando fuiste campeón en Superestresas de la Lucha, que es el título aburado por la Federación Nuestra? Ante todo, orgullo, fue cumplir una meta. La primera meta obviamente fue debutar, después se dio a luchar con gente internacional y a partir de ahí quedaba mejorar y ganar el título y se dio todo bastante de corrido. Y obviamente que cuando uno es campeón tiene que entender que lo que hace allá abajo representa a todos los que subimos al ring después, sin título, con título y también a la vez representa a la gente porque lo que nosotros hacemos representa a muchas personas y le transmite distintas cosas a las personas. Así que era esa presión de respetar y hacer que se respete lo que hacen todos los que suben al ring, no solo el campeón, y también que lo que hacemos nosotros sea respetado por la gente. ¿Cómo vivís los entrenamientos? Siempre en los entrenamientos busco, si aprendemos cosas nuevas, estar concentrado y aprenderlo y practicarlo y si son cosas que uno ya sabe, seguir dándole porque hay que tratar de mecanizar eso porque son después respuestas que uno tiene que tener en la lucha, que es en un segundo ese movimiento te tiene que salir, capaz ni lo tiene que llegar a pensar, tiene que salirte algo natural. Entonces hay que practicarlo al punto de que ya esté mecanizado. ¿Y en los espectáculos cómo vivís, cómo te sentís arriba del ring? Arriba del ring hay una especie de todo, de ansiedad porque suene la campana de arrancar, un poco de nervio, algo de presión. Ahora es cargar en la espalda el propio estigma que me puse yo del héroe que necesitan, llevarlo a full, tratar de llevarme puesto por delante cualquier malo, cualquier persona que no cumpla con lo que yo pienso que debe ser la lucha libre por delante y darle patada hasta que se desmaye. Así funciona ahora mi cabeza cada vez que suba el ring. Una pregunta, Chuca. ¿Por qué el halcón argentino? El halcón argentino surgió un poco de que mi primer estilo cuando llegué acá era de volador y obviamente también estaba la visita del consuliano júnior que iba a venir en ese momento y entonces se fue dando, me salió el halcón porque estábamos también viendo algún animal y el halcón me llamaba bastante la atención. Mi grupo de amigos, por cuestiones medio cómicas entre nosotros, es el grupo halcón también. Entonces todo llegó a ser el halcón argentino. ¡Gracias!